Mamá, tú maldito huevo, del tamaño de un caballo, pero de arayas a huevo, Michael. ¿Tú sales por la calle diciendo un montón de malas palabras? No, yo no. Lo deberías hacer. Yo no voy a ser como los tontos, como los idiotas y los estúpidos que quieren seguir esa forma, ese formato, porque no es en el cual a mí me criaron. El jefe es el que manda y demanda. El líder es quien te educa. Pero claro, la respuesta que le dio a Michael fue muy atinada. Muy atinada, sí. Y ayer, cuando Topo le decía, este es tu programa, dale para allá. Sí. Topo lo dijo con todo el juicio del mundo, bien dicho. Lo que dijo Michael, está bien. Pero cuando acrobato, cuando los cronistas se sientan a discernir lo que es un youtuber y lo que ellos tienen como definición de youtuber, entonces lastimosamente, quien debió de haberse lo llevado fue Carlos Durán. Y si es que él representa a los dominicanos. Y si es que nosotros, la mayoría, somos así. Es que todos los dominicanos no andan diciendo toda esa mala palabra, hermano. Roy Tavaré realmente es el genio que se nos escapó. Lo que está quedando loco. Roy está fundido. No, no está quedando loco. Roy está fundido. Si usted quería hacer una crítica constructiva hacia Jailín o ese tema, compadre, primero, asesórese, vaya, vea esos grupos, esos grupos regionales de México y vaina así. Primero, mira, chequea en YouTube, que para eso está YouTube y tú tienes internet. Uh, déjame ver si alguien lo ha hecho. Coño, ya eso lo han hecho varias veces. Mire, Pinoza Pano hizo. Eh, Roy, esa es mi humilde opinión, hermano. Así que usted lo que un maldito loco ruedo iría ahí. Ay, otro nuevo día, Chocolates. No, 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 no sea fresco. Señores, saludos, República Dominicana, aquellos que nos ven en Puerto Rico, aquellos que nos ven en México y en todas partes del mundo a través de YouTube. Un placer, Adonis, para usted estar conmigo. Chocolates, por fin decidió este moreno que te ven aquí, o esta figura, decidió ya grabar. ¿Por qué tú siempre quieres decir que este moreno que tú... Tú eres el vino, pero ¿cuál es el color tuyo, loco? Bueno, ¿cuál es la necesidad de recalcar algo que es evidente? O sea, es obvio. Yo nunca te digo a ti al blanquito este, yo nunca te digo a ti al jabao este, yo nunca te digo al rubio este. Normal, atención usted. Yo creo que ustedes dejen en los comentarios. En los comentarios. Porque este yo siento que tú tienes como una quisquilla contra mi color. ¿Te quitó algún moreno, alguna mujer alguna vez en tu vida? Para yo saber, porque eso puede ser. Escucha, yo lo que quiero entender... Cuando tú estabas en la escuela, algún negro o bambón te hizo un lío. No, no, no tenía jeho en la escuela. Era pariguayo. Era como tú, así. No mancaba nada. Las mujeres tenían que tirarme y toda esa vaina. Yo lo que quiero entender en la casa de los comentarios, está bien, el que está hablando. ¿Por qué será que los morenos, si tú le mencionas dos veces, este moreno, ellos se ofenden? Un blanco tú le dices... Es que yo no estoy ofendido. Pero un blanco tú le dices... Lo que se ofende es el ego. Y yo vivo muy orgulloso de mi color moreno. Yo lo que no entiendo es cuál es la necesidad de recalcarle a un moreno que es moreno. Pero al blanco no se le recalca que es blanco. Ok, los comentarios. ¿Está bien o está mal? Digo yo, mal no. Mal está morena. Ok, está bien. Está mal y no mexicano. ¿Tú sabes que está mal? Ahora, ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú siempre le quitas? Ustedes tienen un síndrome de persecución. Como el huacanacarix. No, no, ese no es el huacanacarix. Este es un síndrome de perce. Como dicen en Puerto Rico, papi, un síndrome de perce, que es lo que tienen con el agua y los stickers y los labels y la cosa. ¿Qué pasa? ¿Le quitan el sello? Ustedes le quitan los sellos a todos en República Dominicana. No estamos en República Dominicana, bro. Mira, ahora me di cuenta de eso, ¿verdad? Toda la plataforma le quitan el sello, el agua. Pero, pero, eso es al agua barata. O sea, ¿a esto no le quitan el sello? ¿Quítenle el sello a eso? Si fuera una, ¿cómo le llaman? Fuji. Si fuera una agua Fuji, ustedes no le quitan el sello. La ponemos arriba. No, porque se caen. La ponen aquí, se la ponen. Ahí, se la ponen. ¡Sorile, yo la voy a el guatero! ¿Y o qué? Señores, saludos, ¿cómo están todos? Muchas bendiciones. Vamos a esto. Vamos a gozar, vamos a gozar. Un comentario muy, no sé si acierto o desacierto, de tu amigo Royce. ¿Roy Tabaré? ¿Qué se llama? Roy Tabaré. Roy Tabaré. Roy Tabaré, disculpen. Se siente del clan de la furia. Escuchen lo que dijo este verdugo. Escuchen a este verdugo. Mi gente, ustedes saben aquí el Roy. Señores, perdónenme, porque no me da chance de ponerme una camisa, una vaina. Discúlpenme. No puedo, porque es que a mí me gusta estar tranquilo. De milagro no ando en cuero, porque es que me gusta estar. No quiero tener, yo no puedo tener vaina en mi cuerpo. Me pongo nervioso. Pero nada, vamos al grano, el comentario de hoy. Señores, es impresionante. Cuando tú pones una figura pintoresca o un plátano con cuerpo, tú entiendes, que no tenga ni dos juicios de frente, ni sabe lo que está pasando, inclusive, ni se molesta por saber que el otro animal le está haciendo. Mira esa niña, lo puso a pasar vergüenza, haciendo un video, el tema de una cumbia, pones unos jodidos mariachis. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde llega Yailín, la pobre? La pobre me da mucha pena, porque eso nos jode a nosotros musicalmente, porque van a decir que nosotros somos unos plátanos, que realmente nosotros somos la versión del plátano, la energía del plátano. Coño, tampoco así. También. Roy Tabaré. Ya, ya, porque este tipo da dolor de cabeza. El cometido, Roy es un pariguayo, el cometido lo lograron, porque ellos dicen, ellos dicen, bueno, él dice, coño, peor el que te maneja, quien hace el marketing, que fulano, pero mira donde tú estás hablando de ese tema. Al final, ¿cuál es el cometido de una canción? Que la escuchen, se promueva, que el mundo sepa de ella, y toda la publicidad, ¿es mala o es buena, Choco, la publicidad? Todo depende del cristal con que se mire. Para mí es buena. Y cuando hay muertos o no hay muertos a la hora de ese tipo de publicidad. Mira a Roy Tabaré, mi hijo. el compositor. ¿Qué quieres que? No, no, un compositor no. Cuidado. Un compositor agarazo. Cuidado lo que tú vas a decir él. Él se ofende. Mira, ¿tú has escuchado la canción Se me va la voz? Sí. De Alejandro Fernández. Esa canción es de Roy Tabaré. ¿Cómo? Y se me va la voz. Ella me vivía en El Prodigio, que es un título. Es de Roy Tabaré. No. Roy Tabaré realmente es el genio que se nos escapó. Lo que está quedando loco. Roy está fundido. No, no está quedando loco. Roy está fundido. Roy está fundido desde los 90, 80, 90. Roy, yo me acuerdo verlo por Villajuana caminando por allá por el barrio. No estoy diciendo mentiras. El baterista de Roy vivía en Villajuana. Historia con chocolate. El baterista de Roy vivía en Villajuana. Yo estaba un chamaquito, yo estaba un nenito, yo estaba un carajito. Roy Tabaré es un tipo muy habilidoso con el lápiz porque todos los genios son locos. Sí. Entonces, Roy está fundido y Roy no entiende que cada persona tiene una luz diferente. yo le dije a este productor Conchale, ¿cómo se llama? Dios mío, ¿cómo se llama este muchacho que le produce, bueno, le produce todavía a un sin número de artistas puertorriqueños? Conchale. ¿Pero tú hablaste con ese productor? Sí, claro, claro. Pues no es famoso. Sí, no, no. No es conocido. Si tú llegaste a hablar con él, no es conocido. De hecho, de hecho, a ti nadie te va a copiar en Puerto Rico. Escuchado, hombre, por eso es que la gente se burla de ti en la calle. También dale. La gente se burla de ti en la calle. También dale, está bien. Tiny. No, no Tiny. Ah, padre, me olvido el nombre. Me voy a acordar en un ratico. Pero tuve la oportunidad de decirle a esa persona, a ese productor que trabajó con Tony Dice, no me acuerdo el nombre ahora, este, loco, pero ¿por qué tú no te dedicas a componer y producir? ¿Por qué tú quieres ser artista? ¿Cuál es la necesidad de tú querer ser artista? No es obligado tú quieres ser artista. No, es obligado. Es obligado, choco. Roy, tienes que parar. Ya para, wey. Ya para, wey, para. No es obligado ser artista. Te voy a decir algo más. Espinosa Paz tiene una cumbia con mariachi. Con mariachi. Idiota. Y él no se asesoró o no lo asesoraron. No, porque es que dentro del genio ellos no se permiten a sí mismos entender a los demás. Hay un mariachi muy famoso que se llama mariachi, déjame buscar el nombre. Grupo Frontera. Grupo Frontera tiene una cumbia. Hizo una canción con Babónica y son mariachi. Normal. Al final son mexicanos. Normal, normal. Normal. Eso fue una estúpide. El mariachi internacional Stampas de México también tiene, es un mariachi que hace cumbia. Entonces Roy, por el amor de Dios, dejen de estar tirando por el suelo a Yailin. El álbum de Yailin. Yo creo que Roy se quedó muy bien. Estaba escuchando varias canciones. Está muy bueno. Te gusta. El problema de Yailin es algo muy sencillo. Es que Yailin todavía no se ha podido probar en tarima. ¿Por qué? Te voy a explicar algo rapidito. Que no me gusta hablar de Yailin porque la gente no entiende. La gente no entiende esto. Yailin fue una carajita que pegó un tema en lo que era bailarina de dembow. Sí. Que pega un tema. ¿Sus orígenes son? Bailarina de dembow. De un bailecito. Ahí. De un paquitín. Sí. Porque fue ese fue el paquitín. Ok. Entonces, hace un tema, lo pega, hacen otro tema, lo pega, pero en el ambiente de dembow. Que tú te vengas en una discoteca y tú agarras un micrófono en una tarima donde quiera y whoop. Entonces viene Natalie, que es el tema que le da el boom a ella. Sí, pero ¿por qué tú hablas así del dembow? Dice, como que un disparate. Oye lo que dice este pendejo. Dice, escucha idiota, que nadie idiota. Una vaina, tú te paras en una tarima y te doy un micrófono y ya. Escucha idiota. Por eso que yo me escribo. Escucha idiota, escucha idiota, para que entiendas a lo que me refiero. Dale. Ella no tenía ningún tipo de manejo ni ningún tipo de práctica. Ok, estoy de acuerdo contigo, pero no habla. Y agarra un micrófono y orgánico, pero ya cuando tú te vas a subir en una tarima que hay miles y miles de personas, no es lo mismo. Tú tienes que tener otro tipo de manejo, otro tipo de estrategia, otro tipo de desarrollo artístico. Ya es otro nivel. Entonces, esta muchachita pega una bailarina, pega un dembow, hacen un dembow con... Y pegó la chivirica, recuérdate. Que no era de ella, era de otro carajito y lo montaron ahí y el tema se hizo de ella. ¿Cuándo hace? Hay que analizar un día de todo. En los comentarios que lo digan, si lo quieren, quieren que analicemos. Gente que tiene un tema, montan a otro y el otro es que le saca provecho. Ah, porque... El Chuape, cuando Bulleen arrancó, turucutú, tú, tú, ¿No te recuerdo ese dembow? Era del Chuape, el dembow. Y Bulleen se montó y terminó siendo Bulleen quien le sacó más provecho. Porque la luz le tocaba a él y hay gente que no entiende esa vaina. En ese momento, Chuape no entendía eso. Todavía sigue sin entenderlo, porque Chuape está... No, me dice mi brother, pero... Yo tengo un disco con Chuape, cuidado. No, tú tienes disco con todo el mundo, tú todo el mundo te debe su carrera. El pachacito, le vamos a decir a este. Entonces vuelvo. con el tercer tema con el tercer tema que se mete de ella, que es Nathalie, que está la perversa, está echando blow, está Sequi, está aquello que... Viene y destella. ¡Pam! Ya a nivel internacional, los artistas de Puerto Rico por lo general, ya están poniéndole el foco a esta carajita, pues la chamaquita está bien, se ve muy buena mosita en ese tema, el tema muy bien ejecutado y ahí ella viene y conoce a Anuel. ¡Pam! Entonces tú deseas una carajita que está cantando en el drink de qué sé yo quién, a tú conocer a Anuel y meterte a novia de Anuel y sin más preámbulos. Ojo, yo no estoy hablando de DJ Sammy, porque con DJ Sammy fue que ella comenzó realmente a destellar como artista. Entonces, tú estás en el nivel 10 y del nivel 10 te llevan al nivel 75. O sea, tú no pasaste a los otros niveles para tú adquirir la experiencia. Entonces, Royce. Entonces, Yailin, lastimosamente, llega ahí, novia de Anuel, esposa de Anuel, queda preñada Anuel y después te cachan. En un periodo de seis meses, a Yailin le cambió la vida como cuatro veces. Una niña de apenas 20 años. Ustedes no pueden pedirle más de ahí. No se le puede pedir uva a una mata de plátano, porque lo que te va a dar es que plátano no te va a dar uva. Choco. Entonces, déjenle en el chance a Yailin ahora que desarrolle Roy Tabaré. Sigue escribiendo, sigue en lo suyo, que su tiempo pasó. Gocho es uno de los artistas que como escritor ha sido tremendo escritor también, para que tengas una idea. Y Gocho como artista no ha destellado tampoco. O sea, esto no es nada nuevo, esta cuestión de que muchos escritores, y además Roy Card no canta tan bueno, ¿no? Sí, yo escuché un disco de Roy, Dios mío. Roy, hermano, mi opinión, mi humilde opinión, hermano. Si usted quería hacer una crítica constructiva hacia Yailin o ese tema, compadre, primero, asesórese, vaya, vea esos grupos, esos grupos regionales de México y vaina así. Primero, mira, chequea en YouTube, que para eso está YouTube y tú tienes internet. Uh, déjame ver si alguien lo ha hecho. Coño, ya eso lo han hecho varias veces, mire, Pinoza Paz lo hizo, déjame no hablar. Un montón de gente lo ha hecho. No voy a hablar pluma de burro de eso, entonces voy a agarrar, Yailin, mi amor, mira, hubiese sido mejor si tú no pones esos mariachis detrás y pones un grupo, una banda, estilo como lo hizo Karol G, pon una banda y actúan y actúan y actúan o a la copia de esa canción de mi ex tenía razón, de Karol G, porque eso es lo que dice Yo no acabé de decir que una copia, dije, el público, el público o los medios de comunicación, comunicadores como tú, como yo no, porque yo comunico y yo no soy como el amigo como el papá tuyo. Entonces, Roy, esa es mi humilde opinión, hermano, así que usted lo que es un maldito loco, ruede de ahí. Ok, Wise, es el escritor que estaba hablando, Wise, The Golden Pen, que Wise le ha escrito a Titirimundati y a Poncecito de Sangre, Wise le ha escrito a Ricky Martin, si no me equivoco, Wise le ha escrito a Olga Tañón, a Wise le dije yo en, oye esto, oye esto, escucha esto, escucha esto, a Wise le dije yo en Springfield, Massachusetts, le dije yo a Wise, Wise, pero cuando él me dice yo escribí tal cosa para Ricky, yo escribí tal, digo Wise, pero es que tu luz es otra cosa, mi hijo, tu luz es ser escritor, Wise ha escrito un montón de palos musicales, increíbles, y hay personas que no entienden cuál es su luz en la vida, si mi luz no es YouTube, yo no puedo querer ser YouTube. Ahora que él dice eso, tú tienes razón, nosotros cuando una vez estamos equivocados, cuando viene a ver tu luz no es el comunicador, sino pone Dico allá en la emisora, y tú estás pulsando. Y cuando viene a ver tu luz no es ser gallo, es ser gallina porque tú lo que vives poniendo huevo. Evidente, vamos, ahora que esto se va a encender, ahora es que esto se va a encender, voy a comenzar con esto, miren, voy a hablar de un tipo marca país, mi gente, yo estoy, a mí, escúchame, del jefe, del jefe, tú estás hablando de un tipo marca país, descríbeme lo que es una marca país, un tipo que, cuando tú estás aquí, aguas internacionales, cuando ven el tipo dicen, oh, East Dominicans, tú sabes, ese tipo dominicano, ya todo el mundo lo conoce, la industria aquí afuera lo conoce, que te conozca no significa que tú seas marca país, pero dale. Ok, pero para mí, como lo ve el público, pero esta es mi maldita opinión, mi loco, diablo. Pero espérate, espérate, mencióname, antes de tú mencionar a esa persona, mencióname tres marcas país, por favor, tres. Fernando Villalona. Fernando Villalona, sí, marca país. ¿Es o no es? Es marca país. Es marca país. Fautomata, que te lo comite. Es marca país. Es marca país. Es marca país. Juan Luis Guerra, marca país. Extremadamente marca país. ¿Quién tú quieres que te mencione? Ok. Félix Sánchez. Marca país. Ya, para no darte con esta botella, déjame seguir ya. Ok, fluye ahora. Ya. Escuchen esto, escuchen esta vaina ahora. Ni que marca país. Ay, qué bonito cigarros. Ey, este tipo es un pariguayo, él cree que yo no me la llevo. ¿Tú sabes lo que él hizo? Él agarra y me pone a mencionar gente dura, para que entonces yo mencione a este tipo, y el tipo se vea más chiquito. Tú eres un pariguayo. no es eso. Yo me la llevo. Estoy tratando de digerir. Yo lo que pasa es que te sigo. Está bien, digere. Respira. Lo que es marca país. Ok. este es diger. Voy a hablar de este tipo. Miren, desde que yo comencé el canal, día uno, yo hablé de él, y cuando me vaya a morir, yo espero que me lo pongan un video de él, en la caja muerto mía, y pongan un video del pan, mientras me entierran. Mira, antes de tú seguir con el pan a marca país, déjame preguntarte esto, mencióname tres marcas país, que no son personas, que son cosas. Cosas. Tres marcas país. Cosas, salamindubeca, salamindubeca, marca país, ok. Claro, jugo rica, 100% rica, marca país. Claro, tú no podías mencionar cerveza presidente, que es marca país. Pero iba para allá, compadre, cerveza presidente. bueno, bueno. ¿Qué tú quieres que te mencione aquí en la República? No, café Santo Domingo, y cerveza presidente. Pero tú te desesperas, mi loco, ya hablo. entonces voy a hablar de le guste o no le guste. A mí me da igual. Y si este canal nada más coge dos views, que coja dos views, yo hablando de ese tipo, porque yo voy a resaltar la vaina buena. Y lo negativo. Y lo negativo. Mira, voy a hablar del jefe tuyo. Este tipo anoche, diablo, le dio la razón a Michael Miguel, pero está bien, está bien. Vamos a comenzar, vamos por parte. Vamos a escuchar un audio, donde el tipo Malca País, así le voy a apodar yo, Malca País, agarra, y a un empleado, lo llama, en vivo, y, y, y le mete una presión. Pero vamos a comenzar desde el meollo del asunto, desde el Génesis, escuchen el Génesis, con Michael primero. Vamos a escuchar a Michael. Para nada me gustó que Acroarte, una institución, premie a alguien que diga cosas impronunciables, feas, asquerosas, vulgares. Un fracaso de Acroarte, lo creo yo. ¿Cuál es la visión de Carol Brito con respecto a esto que está dominando los medios enteros? Que para pegarse a una gente, me bajo los pantalones, me saco, no, yo, no, 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 definitivamente estoy de acuerdo contigo en que no se debe caer bajo para poder lograr un impacto, para poder lograr tu posicionarte, para poder, muchas gracias, mira, hacerte popular. Más sin embargo, Michael Miguel, debemos de ir de acuerdo a los tiempos. Lo voy a parar a los tiempos, eso es lo que tú no quieres entender, te quieres quedar, cuando tú llegaste aquí a los 90, hace aquí de que la mega y vaina así, suelta eso, chocolate, los tiempos, los tiempos cambian, y esto cambió. Debido a eso que dijo nuestra querida, eh, Carol Brito, eh, su CEO la llamó en vivo, aprovechó cuando ella entró, el nuevo CEO, el CEO, su CEO, CEO, o el sucio, ok, llamó y escuchen lo que diga. Lo que no ha hecho chocolate. Nunca habito suena. Nunca habito suena. ¿De qué mierda está hablando Michael? De comunicación. ¿De qué mierda está hablando tú de comunicación? Eh, eso de qué mierda está hablando tú de comunicación, es a ella. Eh, de dos o tres cosas, choco. Es más, antes de para allá, para después, porque yo sé que cuando este tipo arranque. ¿Quién es la marca país? Todavía estoy esperando porque tú digas quién es la marca país. Y escucha a marca país hablando, y déjalo así, editor, no cambien a ni pónganla, deja eso así, porque después que arranquemos, no vamos a parar. Escuchen a marca país anoche. A Michael. Mi pregunta es la siguiente. Mamá, mi pregunta es la siguiente. Mamá, un maldito huevo, Michael. Espérate que te... Ahí escuchaste a marca país. ¿Escucharon a marca país? Su comportamiento. Eh, bueno, no sé qué fue lo que hizo Michael, que provocó, bueno, habla de... Yo no sé si habla de Alcroarte, de que si Alcroarte nomina o no nomina, las cosas buenas, las cosas malas, eh, provoque que tú te comportes de esa manera. Así que ese es el marca país. Te presento a marca país. Te guste o no te guste. Dale. ¿Tú sales por la calle diciendo un montón de malas palabras? No, yo no. Ok. Pero lo voy a comenzar a hacer. ¿Tus hermanos? ¿Tus hermanos lo hacen? No lo hacen, pero yo lo voy a comenzar a hacer. ¿Tus padres lo hacían? No, pero yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué? Sí. Los míos tampoco. Entonces... Y lo debería hacer. Entonces, no, yo no voy a hacer. Lo deberías hacer. Yo no voy a hacer como los tontos, como los idiotas y los estúpidos que quieren seguir esa forma, ese formato, porque no es en el cual a mí me criaron. Yo me sé todas las malas palabras. A mí no me... No hay que educarme en eso. Yo soy de Villajuana. Pero lo cierto es... Y aquí va un punchline. Ser jefe no es ser líder. Ser jefe no es ser líder. Absolutamente. El jefe... Explícate. Es el que manda y demanda. Ok. El líder es quien te educa. Estás aprendiendo de por qué te sentés aquí y estás lúcido tú. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay un double jeopardy. En español, por favor. Para que no entiendan lo que es un double jeopardy, te lo voy a explicar con cucharita, por favor. Michael Miguel pone a Caro Brito en una situación escambrosa. Sí. Se le fue la mano a Michael. Muy difícil. No, a él no se le fue la mano. Él sabía lo que él estaba haciendo. Pero hay otro momento. No se le fue la mano. No, no, en el momento era ese. Pero, lastimosamente, en el ego de Marca País, Sí, Marca País. No ocupo lo que esta muchacha dijo, que, ojo, Caro no es santa de mi devoción. Para que estemos claros. Mía sí, mía sí. No es santa de mi devoción porque yo entiendo que ella tampoco mía se peda. Esa que no está hablando, está un tigre. Pero, Caro, la respuesta que le dio a Michael fue muy atinada. Muy atinada, sí. Los tiempos han cambiado. No significa que está bien que Marca País se maneje de tal forma, pero esa es su forma. Hay que dejársela. Fantástico. Si te funciona, great. Funciona, no es que si te funciona. Funciona, para él le funciona. ¿Le funciona con quién? Con todo debería funcionar. Con los tigres del barrio y vaina. Le funciona, fantástico, que ha conseguido varias entrevistas. Fantástico, eso está bien. Te paso una pregunta. Fenomenal. Te paso una pregunta. Yo he entrevistado a Pedro Martínez para tu información. Dale. Yo he entrevistado a Pedro Martínez, yo he entrevistado a Big Papi, yo he entrevistado a Ozuna. De hecho, la primera entrevista de Ozuna se la di yo. La primera entrevista de Barbón y se la di yo. Sigo hablando. No me hable a mí de entrevistas que las entrevistas no hacen a la persona necesariamente. Está bien, está bien. No voy a discutir la cuestión de la entrevista. Lo que sí voy a discutir es el hecho de que esto es una negación de la negación. Y ayer, cuando Topo le decía este es tu programa, dale para allá. Sí. Topo lo dijo con todo el juicio del mundo, bien dicho. Dale para allá, este es tu programa. Lo que dijo Michael, está bien. él se pudo haber ganado el del pueblo. Fantástico, porque el pueblo vota y el pueblo vota de acuerdo a que el pueblo entiende. Pero cuando acrobate, cuando los cronistas se sientan a discernir lo que es un youtuber y lo que ellos tienen como definición de youtuber, que si tú ves la definición que ellos tienen de youtuber, la definición de los guidelines, de las líneas, de las guías que ellos tienen allí, entonces lastimosamente quien debió de haberse lo llevado fue Carlos Durán. Carlos Durán. O sea, no debería de ser discusión, esto debería de ser así y se acabó, pero lo que pasa es que allá se vive de el que tiene más, el que tiene más, más seguidores es el que sabe. Usted es un disparatoso, usted un loco. El que tiene más seguidores no es el que sabe, porque si por eso fuera el profesor tuyo, y cuando digo profesor tuyo me refiero a todos nosotros, nuestros profesores fueran todos millonarios y nuestros profesores no son millonarios. Hay muchos profesores que nosotros tuvimos que lastimosamente se lo está llevando el diablo. Chocolate, pero... El diablo se lo está llevando. Pero mira cómo a Croate premia a Marca País de esa manera. Porque hubo una presión mediática y tú lo sabes, te vas a hacer pendejo ahora, que hubo una presión. Hay una pregunta. Hubo una presión y tú lo sabes. Ya hablo, ¿cómo se llama tu tigre sin filtro? Hubo una presión buscando sonidos. ¿Quién maneja sin filtro? El tipo que está ahí en los controles. él no maneja sin filtro, es lo que es el board operator. Está bien, dime. Él es el que ofera... ¿Cómo se me fue el nombre de ese tigre? Mira, hasta este se le fue el nombre. Coño, por un tigre, pero... Bueno, la vaina es que él trabaja en AcroArte. Tiene que... Sánchez, hago la vida, ¿no es Sánchez? Robert Sánchez. Robert Sánchez. Robert, disculpa, Robert, Dios mío, un tipo como Robert, uno A. Este malas boca, el diablo. Oye, un tipo que yo le copié a Robert, la vaina es que de llevar los controles y la vaina, y de pichar y vaina, de Robert, que yo le aprendí eso. Robert Sánchez trabaja en AcroArte. ¿Tiene eso algo que ve, Chocolate, con la nominación? Yo no creo que tiene que ver con Robert Sánchez, yo creo que tiene que ver con las influencias que quizás Santiago ejerció en ese... De ahora en adelante. Perdón, Marca País. Bueno, no lo hacemos Santiago. Ok, Marca... No, ellos saben quién es Marca País, pues ellos lo escucharon hablando. De ahora en adelante será Marca País y voy a seguir su... voy a seguir todo lo que él hace. Si vamos a mencionar MMG, vamos a decir MMG todos los días y toda esa vaina y vamos a... Si usted va a decir toda esa palabrería, usted me deja saber para que usted haga su vaina solo. Porque un tipo... Porque conmigo esto no lo va a hacer. Usted puede decir sus dos o tres vainitas, pero ese tipo de malas palabras realmente a mí, a mí, a mí no me identifican, loco, porque yo no me manejo de esa forma. Pero a mí tampoco. Yo soy un tigre, oye, yo soy un tigre de Villajuana. Por este negocio, No me hago eso, que negocio del diablo, negocio del diablo, que tú no estás hablando de mí, te estás volviendo loco. Ok, ok. va a seguir. Va a ir capaz y sigue así como tú vas, va súper bien. Normal. Te quiero felicitar, Choco. Un aplauso para... Tú no lo vas a dar, pero está bien, está lleno de odio. Anoche metió más de 300 mil personas en un live. Fantástico. Bien. Y lo hizo con toda esa mala palabra. Fantástico. eso está bien. Hay que decir mala palabra obligado. Los números lo dicen. Los números lo dicen. Pues adivina qué. Una pregunta para ahí, Choco, no tenemos que ir. Adivina qué. Y si es que él representa a los dominicanos. Y si es que nosotros la mayoría somos así. Es que todos los dominicanos no andan diciendo toda esa mala palabra, hermano. No todas esas. Te lo voy a decir como hablamos los dominicanos. Toda esa mala palabra, uno no la dice, eso es mentira, porque delante de su mamá uno no está, mamá esto, mamá aquello, ¿ellos qué? ¿ellos cuánto? Claro, sí, hay sus personas que lastimosamente, porque no conocen otro tipo de educación, esa es la que adoptan, pero ese no es el dominicano que yo conozco, ni el dominicano con el que yo creí, con el que yo crecí, ni con el que yo me crié. Así es que yo lo siento mucho. No vamos, marca país, sigue así como va, vas bien, el próximo año te lo vas a ganar y creo, el año que viene es un Grammy que hay que darle ahora porque decimos la palabra del Grammy de la mala palabra del año. Creo que se lo van a ganar todos los años. Un tipo de buena gente, ojo, ojo, escuchen esta vaina, esto es boca de diablo, corazón de Dios que tiene Santiago, oigan esta vaina, boca de diablo, corazón de Dios, pero loco. Pero entiendo el negocio, lo que tú no has hecho. Pero adivina que, adivina que yo nunca he sido youtuber en mi vida, gracias a Dios. Cuando me toque, me va a tocar. Mientras tanto, siganle dando play a la entrevista del lápiz que está durísima. Ay. Ah, bueno, y esta semana sube la entrevista de Donati. Donati, ojo. No, pero prendió chocolate, dele mi gente, suscríbanse, dele like, comenten en la caja de comentarios, o sea, si no quieren acabar, acaben. Y mañana, bueno, si Dios lo permite, tendremos temores. Ser jefe no es ser líder. Si yo fuera caro grito, renuncio. No, no, no. Empiezo a buscar nuevas opciones, porque ahí no te queda mucho tiempo, mami.